Yo soy Pedro Bet, en el año 84 nos destinaron a Ushuaia, a la Agrupación Seguridad Base Namal Almirante Berizot, y bueno, después salimos de baja, no nos vimos más, después de 33 años nos juntamos acá en Cutraicó, al depuerto de mi amigo Martínez, se han arrimado otros chicos de otras ciudades, acá está Zandalio, adelante Zandalio, hable usted. Ya hablaste, coloco. Bueno, todos llegan desde distintos lugares, no viven acá en la ciudad de Cutraicó. Yo vivo acá en la provincia, pero a veces por casualidades, por cuestiones de cada uno, no lo hemos juntado más, como decía el camarada acá, somos todos de la misma clase, tercera tanda, 65, Martínez de acá, Cutraicó, bueno, por ahí se le ocurrió una muy buena idea después de tanto tiempo juntarlo, recordar cosas y pasar algunas cuentas que tengo que cobrarle a algunos. No, pero algo lindo, y es como decía güey, para nosotros fue algo, en su momento, casi para mí medio traumático, porque venía un pobrito muy chico, muy tranquilo, y ir a donde fui, después de 12 meses, no ver mi familia, y por eso mis compañeros hoy en día, mis camaradas y los decimos nosotros, al juntarlos, es una alegría grandísima para mí. Bien. Los recuerdos muy lindos. Martín, ¿y cómo surgió la idea de reunirlos a todos hoy acá? Bueno, acá surgió la idea que Néstor Barro tenía en contacto con un muchacho de Buenos Aires, que él se no pudo venir por razones de trabajo. Después nos comunicamos con Pedro Huet, Pedro Huet tomó la línea, la iniciativa de... que nos podíamos juntar algún día. Sí, yo tomé la iniciativa de acá, y bueno, nos empezamos a escribir, mandar mensajes, encontrarnos de cada uno, cada uno tenía su contacto, entonces nos fuimos comunicando así, hasta que hicimos, formamos un grupo, el grupo de WhatsApp, de todos los concritos de la clase 65, y, ¿qué surgió? Que nos teníamos que juntar en el 25 de más. Bien. ¡Viva la patria, ché! ¡Viva! Bueno, decía recién Dandario, queda un recuerdo por ahí traumático para algunos, cada uno lo vivió a su manera, pero, ¿qué queda hoy después de todos? Sí, o sea, nos costó mucho el desarrollo que nos sacaran de nuestra familia, donde vivíamos, y por 12 meses no ver a la familia, y lo único contacto que teníamos en ese tiempo era por cartas, porque este teléfono era muy engorroso allá en Ushuaia, comunicarse con la familia, y bueno, después teníamos nuestra aventura allá, y Ushuaia lo... era la cachada que nos hacíamos, esconder, hacerle la vida un poco más divertida, porque era bastante duro, allá el frío, los milicos no eran muy amigotes de nosotros, siempre... siempre nos cascaban, nos tenían zumbando, y bueno, pero era cruel, fue bastante cruel. Hicimos un poco de patria. Sí, sí, seguro. ¿Alcanzaron a cruzar a las islas? Sí, una par de patrullas que tuvimos, no llegué a las islas, llegué a Pisco y a Leno, hasta ahí llegamos con una rara, una patrulla que se hacía de la compañía, llegué hasta ahí, pero sí, todos vimos el desastre, parte del desastre de la maldita guerra, había galpones que se veía parte de eso, donde había un montón de cosas de la maldita guerra. Y también algunos suboficiales que habían estado en Georgia, que también contaron cosas feas, que vivieron ellos, que eran ya tipos de carrera, y no eran, eran concriptos. Y bueno, contaban cosas puleras que pasaron ahí en Malvinas, otra cosa, no sé qué decir. Bien, bueno, queda el recuerdo personal, la intención de ustedes de juntarse, pero les parece que por ahí la sociedad tiene un poquito olvidado, no solo a los héroes de Malvinas, sino a todos los chicos que en su momento pasaron por Colimba, tuvieron que cumplir servicio, y salir, como decían ustedes, viajar hasta Ushuaia, estar en otro lugar del país. Claro, tampoco no queremos ser víctimas, es parte de la ley que había en este momento, la cumplimos, después bueno, se sacó el servicio militar obligatorio, para bien o para mal, para algunos, depende la idea de cada uno. Mi parte, lo único que me traje de ahí, fue los compañeros, principalmente los neuquinos, que eran muy unidos a ellos, nos conocen, eran un poco unidos, pero los hicimos amigos con ellos, nos defendíamos, no nos pegaban mucho los militares a nosotros, creo que así fue, no queríamos dejar de ser civiles, en cambio había otros Colimbas, o había Tucumán, o Porteño, que sí, ellos eran militares de alma, se cometían en militares ahí, pero después salían siendo civiles, no sé por qué, pasa eso, pero no queremos victimizarnos, ni que nos victimicen, simplemente cumplimos con una ley que había, le pusimos el pecho, y los que los traemos son los amigos, de los militares, y poca cosa, yo porque no me quedarían mucho amigos. Bueno, una preguntita más personal, estamos escuchando Los Redondos, ¿qué se escuchaba en esa época allá? Esa misma música. Sí, pero estaba más, Leon Gieco, Bercy Sosa, Piero, Papo, Papo, Riff, Riff, ¿qué más? Bueno, después los cuarteteros de coros, escuchaban las monas, ¿qué más? Esos los llevaban los perroeses, sí, pero, siempre, Bogdé, uno no descansaba a la planta, para ir a los recitales, claro, había que conformarse con, las medias las ataban, y entrábamos por las ventanas, después de los tres meses de estar allá, una vez que lo acostumbramos, fue lindo, porque es una ciudad molida, turísticamente molido, el tema, el Cuastra de Australia no alcanzaba, lo tenía que haber aumentado el sueldo, ¿había posibilidad de comerse un chivito allá? ¿un corderito? No, no, ni ahí, ni cerca, era una mala vida, no, nos prestaban unos cabritos, nosotros los comíamos, después los devolvíamos, bueno, pero ahora, ahora van a tener un lindo asadito acá, acá sí, sí, lo cambió, Martínez acá, una cosa más, cuando nosotros llegamos allá, hacía, cinco meses, que había vuelto la democracia, y allá, en Tierra del Fuego, había 70% de chilenos, 30% argentinos, y una ley que puso, Alfonso, que lo hizo Puerto Libre, en el acto empezaron a ir mucho más argentinos, a vivir en la isla, y en un año pasó al revés, 70% de argentinos, 30% de chilenos, y bueno, después ya se plagó más de argentinos, cuando nosotros vinimos, ya había, cambiamos mucho, empezamos como recuperar nuestro territorio, también, que fue una buena política del señor Alfonsín, lo he dicho, lo fuimos a recibir, en el centenario, porque justo cumplió 100 años, su AIA, cuando nosotros estábamos allá, y lo fuimos a recibir a Alfonsín, en octubre del 84, fuimos a recibir al aeropuerto,